Por millones de años, los animales han adaptado y evolucionado un arsenal de armas mortales para cazar, defenderse y atacar. La sabana africana Desde el cálido trópico, donde la mantis caza hasta el gran arrecife de coral, donde el pulpo se esconde con una habilidad casi sobrenatural. Desde la tundra ártica, donde el oso polar deambula y el zorro ártico acecha a otros animales con una paciencia y una habilidad devastadoras. Hasta las aguas antárticas, donde los pingüinos juegan. Y sobre las montañas del sudeste de Asia, donde el leopardo de las nieves habita. Estos seres comparten un rasgo impresionante. La habilidad de usar el entorno que los rodea para esconderse a plena vista. Para virtualmente desaparecer y estar totalmente camuflados. Maestros del disfraz Cebra Habitando toda la llanura africana, se encuentra un miembro de la familia de los caballos. Conocido por no ser domesticable y por las llamativas franjas blancas y negras que lucen su cuerpo. La cebra Las cebras son animales sociables y viven en grupos de diferentes tamaños. Son miembros de la familia de los equinos. Se diferencian de sus parientes los caballos por sus franjas blancas y negras. El patrón de esas franjas es único en cada cebra. Pero esas franjas no solo le sirven para darle identidad a la cebra. Son un excelente camuflaje. Su primera línea de defensa contra los depredadores, de los cuales tiene muchos. Sus depredadores incluyen cocodrilos, perros salvajes, hienas y guepardos. La mayor amenaza para la cebra es el león africano. Pero sus franjas suelen tener un efecto disuasorio. Las franjas verticales le sirven a la cebra para esconderse en el pasto al distorsionar su silueta, haciéndole más difícil al león poder verla desde lejos. Las franjas también crean una ilusión óptica. Cuando hay grupos de cebras cerca unas de otras, bien sea en movimiento o estáticas, las franjas blancas y negras parecieran moverse como una sola gran masa. Esto le dificulta al león escoger un blanco específico. Cualquiera pensaría que las franjas blancas y negras, en contraste con los pastizales amarillentos, serían fáciles de diferenciar, pero los leones no ven los colores. Gracias a esto, cuando las cebras se quedan estáticas entre el pasto, es prácticamente imposible que un león las vea, porque no es capaz de diferenciar entre la vegetación y el patrón de las franjas. Es solo cuando se mueven que su patrón de franjas blancas y negras se hace visible, aunque continúan siendo un reto para el daltónico león. La sabana está cubierta de pasto, la principal fuente de alimento para la cebra. Pasan la mayor parte del tiempo pastando con la cabeza baja, y es entonces cuando son más vulnerables. Las jóvenes están en mayor riesgo de ser cazadas si los depredadores logran aislarlas. Por estas razones, las cebras suelen pastar junto con otros animales que no son una amenaza para ellas y con quienes tienen enemigos en común, o incluso son capaces de defenderse físicamente de estos depredadores. Con sus largos cuellos y amplia visión, las jirafas sirven como un excelente y oportuno sistema de alarma. Y el ñu, que también se reúne en grandes manadas, es capaz de causarle heridas a un depredador o incluso la muerte con sus enormes cuerpos y cuernos. Una gran protección para la cebra. A pesar de su asombroso camuflaje y su relación con otros animales, los leones tienen un arsenal de armas que compensan lo que no pueden ver. Sus agudos sentidos del olfato y del oído a veces permiten al depredador obtener lo que quiere. Y para alimentar una manada de leones hambrientos, una cebra debe morir. Pero al final, gracias a su asombrosa habilidad para desaparecer ante los ojos del león, su fantástico camuflaje le garantiza a la cebra no solo resistir, sino prosperar. Camaleón Con el paso del tiempo, su nombre se ha convertido en sinónimo de camuflaje, de algo que parece ser una cosa justo antes de transformarse en otra. Este conocido lagarto, el camaleón, ha logrado intrigarnos como pocos animales lo han hecho. Hay apenas unas 200 especies de camaleón conocidas en África, al sur de Europa y al sur de Asia. Sin embargo, la mayor diversidad se encuentra en la enorme isla de Madagascar. Muchas de estas especies son sencillamente maestras del disfraz. Pueden cambiar la coloración y el patrón de su piel combinando muchos colores y sombras. Logran esto gracias a una capa superficial de piel que cubre sus cuerpos, la cual contiene pigmentos. Por debajo, hay células con cristales de guanina. Los cambios de color ocurren cuando el espacio entre estos cristales cambia, alterando las ondas luminosas que reflejan. Los camaleones cambian de color según las circunstancias sociales para comunicarse entre ellos y como reacción a cambios de temperatura. Un efecto positivo es que también les sirve como un fantástico camuflaje. Este camuflaje funciona no solo para proteger al lagarto, sino para aumentar sus probabilidades de una caza exitosa. Permitiéndole no solo atrapar a su presa, sino comerla sin ser molestado. A diferencia de otros lagartos, los camaleones no se arrastran. En lugar de eso, se mueven lentamente, un paso a la vez. Su lento movimiento es resultado de su técnica de caza porque su lengua, su arma de ataque, es muy larga. Es tan larga como su cuerpo y cola juntos, con una membrana viscosa al final, y hablando comparativamente, es la lengua más larga del mundo. Cuando quiere atrapar a una presa, la lengua es lanzada hacia el blanco y luego atraída de vuelta a su boca en una fracción de segundo. El ataque es tan rápido que un camaleón puede atrapar cuatro moscas en tres segundos. Solo cazan insectos, como abejas y avispas, arañas y, en el caso de las especies más grandes, aves pequeñas y roedores. Si su presa está afuera del alcance de su lengua, el camaleón se acerca lenta y pacientemente, esperando el momento preciso para atacar. Las patas del camaleón han evolucionado de forma única y extremadamente beneficiosa para cazar. Sus patas bien adaptadas y sus garras afiladas le permiten sujetarse de casi cualquier rama. Su excelente agarre, su habilidad para cambiar de color según el entorno que lo rodea y su capacidad de acercarse a su presa, sin ser detectado, no sirve de nada si el lagarto no puede verla. La mayoría de las criaturas mueven sus ojos al mismo tiempo, pero el camaleón tiene la impresionante habilidad de mover ambos ojos independientemente. Un ojo puede ver a una dirección, mientras el otro ve en otra. Esto le permite explorar su entorno en 360 grados y enfocarse de forma más precisa en un solo punto con mayor claridad. Cada ojo puede percibir imágenes en 3D. Cuando se combinan con estos otros factores, el camaleón puede ver en todas las direcciones y evaluar la distancia sin mover su cabeza y sin atraer la atención de su presa, permitiéndole mantener un ojo en ella y otro en su depredador. Todo esto mientras permanece perfectamente escondido. Pulpo En todo el mundo, más de 300 especies de pulpo han sido identificadas. Con su cuerpo maleable, sus muchos tentáculos, su voluminosa cabeza y su habilidad para mezclarse perfectamente con el entorno del suelo oceánico, el pulpo continúa siendo un elusivo maestro del disfraz. El pulpo tiene ocho brazos con un pico en su centro y está clasificado como molusco cefalópodo. De todos los invertebrados, están entre los más inteligentes. Tiburones, anguilas y delfines son algunas de las muchas criaturas que cazarían al pulpo si tuvieran la oportunidad. Pero cazar al pulpo no es tan fácil, sobre todo si no pueden verlo. Su primera línea de defensa es su increíble habilidad para esconderse a plena vista gracias al camuflaje y la mimetización. Con una red de células pigmentadas y músculos especiales en su piel, el pulpo puede copiar instantáneamente colores, patrones y texturas de su entorno. Su camuflaje es tan efectivo que los depredadores nadan justo frente a ellos sin saber que están ahí. Si el camuflaje no es suficiente, la habilidad de esconderse en lugares diminutos, fuera de todo alcance, a menudo lo es. Este talento para encogerse en espacios diminutos se debe a que el pulpo no tiene exoesqueleto, lo que le otorga un cuerpo perfectamente maleable. Para lidiar con los depredadores más persistentes como los tiburones, cuyo instinto no les permite abandonar la caza, el pulpo debe valerse del arma más potente de sus defensas salvajes, el camuflaje. Si es descubierto y no tiene dónde esconderse, el pulpo aún tiene otro as bajo la manga. Una huida rápida puede ser suficiente para alejarse del peligro, pero si no, utiliza una distracción al expulsar tinta. Muchos pulpos expulsan una nube densa y oscura hacia sus depredadores para dificultar su visión, bloquear su sentido del olfato, confundirlos y ganar tiempo para escapar. Con un movimiento extremadamente veloz, luego de expulsar la tinta, el pulpo generalmente tiene suficiente tiempo para encontrar una grieta donde esconderse y cambiar de color según su entorno, dejando al depredador confundido. El pulpo no es solo la presa de otros animales, también es un cazador efectivo. Todos los aspectos que lo hacen difícil de atrapar le facilitan la tarea de capturar la comida que necesitan para sobrevivir. Dependiendo de su tamaño, el cual varía de una especie a otra, el pulpo puede cazar lo que sea desde cangrejos hasta peces. De nuevo, su habilidad para mezclarse con su entorno al cambiar su apariencia y ser capaz de entrar a los espacios más pequeños, le permiten al pulpo ser un depredador altamente efectivo. Bien sea capturando a su presa y arrastrando su cuerpo hacia las turbias profundidades para consumirla lentamente o evadiendo depredadores que quieren darse un festín con su cuerpo maleable, el talento del pulpo para desaparecer en medio de su entorno es la razón por la cual ha tenido éxito en los océanos del mundo entero. Mantis religiosa La mantis vive en los hábitats tropicales de todo el mundo, con más de 2.400 especies descubiertas. Algunas culturas antiguas creen que la mantis poseía poderes sobrenaturales. Con su habilidad para camuflarse y su estoica paciencia, la mantis es uno de los cazadores más temidos en el mundo de los insectos. Con ojos saltones en una cabeza triangular y un cuello flexible, algunas especies tienen alas, pero todas poseen enormes patas delanteras que usan para atrapar y sujetar a su presa. Música Música Son depredadores expertos. Música 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 Usando su camuflaje para esconderse, la mantis permanece perfectamente quieta esperando a que su presa se acerque o la acecha lentamente hasta alcanzarla. Música Llegado el momento, ataca, sujetando su presa con sus patas con púas. Música Música Generalmente, caza, artrópodos, que incluyen todos los insectos, arañas y cien pies. Música En un enfrentamiento cara a cara, muchos de estos insectos le darían una buena pelea y tal vez ganarían, pero cuando no pueden ver a la mantis acercarse, son presa fácil. Música Música Siendo una especie tan abundante, la mantis ha aprendido a compartir su hábitat con otros insectos, algunos mucho más grandes que ella. Música Música Como para la mayoría de las criaturas en el reino animal, llega el momento en que el cazador se convierte en presa. Ranas, lagartos, aves, arañas y hormigas, todos depredan a la mantis. Música Música Su mejor defensa es su camuflaje. Música La coloración de la mayoría de las especies es similar al follaje, tanto para evitar a sus depredadores como para capturar a su presa. Música Música La mantis puede cambiar de color, pero solo cuando muda de piel, un momento crucial en su vida, ya que es cuando es más vulnerable. Música Música Aquellas que viven en superficies de colores uniformes, como la tierra o los troncos de árboles, son planas para no generar sombras que puedan revelar su presencia. Música Música Cuando la mantis es amenazada, se yergue, extiende sus patas delanteras y bate sus alas para parecer más grande de lo que es. Música Algunas emiten un siseo y si la amenaza persiste, atacan con sus patas delanteras, intentando atacar y morder. Música Todo es una farsa, pero a menudo funciona, ahuyentando a los depredadores y permitiéndole a la mantis cazar y comer su presa con relativa tranquilidad. Música Siendo un depredador experto, la mantis religiosa logra vivir y cazar un día más gracias a su avanzado arsenal, así como su gran habilidad para el camuflaje. Música Según lo que hemos visto, el camuflaje es una herramienta efectiva cuando se trata no solo de cazar una presa, sino también para escapar de los depredadores. Las franjas blancas y negras de la cebra contra el pasto le permiten despistar a su principal depredador, el león, lo suficiente como para evitar un ataque. Música El camaleón puede cambiar el color de su piel para mezclarse con su entorno y así poder usar su larga lengua para atacar a gusto. Música El pulpo, que además de cambiar el color de su piel, también parece alterar su textura para esconderse a plena vista de sus depredadores. Música Y la mantis religiosa se mezcla con su entorno de forma tan efectiva que logra emboscar su presa antes de comerla viva. Música Estos son solo algunos de los maestros del disfraz que habitan las regiones más cálidas de la Tierra. Música Pero encontraremos más en los climas más fríos a lo largo de las regiones Ártica y Antártica. Música El gracioso pingüino, hábil en el agua y una presa casi invisible. Música El zorro ártico, cuyo pelaje blanco y brillante le permite cazar su presa con éxito. Música El oso polar, cuya habilidad para camuflarse lo convierte en el mayor depredador del Ártico. Música Y el leopardo de las nieves, cuyo pelaje manchado logra camuflarlo en las regiones montañosas en las que caza. Pingüino Encontrado exclusivamente en el hemisferio sur, en la región Antártica, el pingüino vive y se reproduce en grandes colonias que varían en tamaño desde unos pocos hasta varios cientos de miles, dependiendo de la especie. Música Popular en todo el mundo por su andar erguido y peculiar y por su curiosidad por interactuar con los humanos, a menudo se dice que el pingüino con su plumaje blanco y negro lleva puesto un traje de gala. Música Pasa a la mitad de su vida en el agua, por lo que sus alas evolucionaron en aletas, brindándole la habilidad de moverse rápidamente en el agua. Su nado ágil lo hace un pescador muy efectivo. Música El número de especies de pingüinos es incierto, pero se cree que está entre 17 y 18. Música Los más grandes son el pingüino emperador y el pingüino rey, con una estatura de 122 centímetros y un peso de hasta 45 kilogramos, mientras que el más pequeño de la especie es el pequeño pingüino azul o pingüino de lada, que mide 33 centímetros y pesando apenas 1.3 kilogramos. Música El pingüino debe reproducirse sobre tierra, porque sus huevos no pueden ser empollados en el agua. Música Sin recurso alguno para eliminar una amenaza y siendo más bien torpes en tierra, los pingüinos solitarios son vulnerables al ataque aéreo del págalo y al terrestre de los zorros. Música Pero vivir en grandes colonias les sirve de protección contra estos depredadores. Muchos ojos en muchas direcciones hacen que sea difícil para los depredadores sorprenderlos. Música A pesar de ser criaturas extrañas y casi de caricatura sobre tierra, en el agua el pingüino nada con gracia y velocidad, lo cual hace que sea difícil atraparlo. Música Pues es en el agua donde son difíciles de ver. Música Es también en el agua que su camuflaje entra en acción. Música Todos los pingüinos tienen el mismo patrón, negro en sus lomos y alas y blancos al frente. Para un depredador viendo desde abajo hacia arriba, es imposible diferenciar entre el torso blanco del pingüino y el reflejo de la superficie del agua. Y el color oscuro en su lomo funciona exactamente igual, camuflándolo ante los depredadores desde arriba. Música Los tiburones y las orcas son algunos de los cazadores más feroces en el océano y ambos se alimentan de pingüinos. Pero en tierra, estos están relativamente a salvo de estos depredadores. Es el león marino la verdadera amenaza para muchas especies. Música Cuando está en el océano, el león marino no siempre es engañado por su camuflaje y es igualmente ágil en el agua, por lo que a veces no hay nada que el pingüino pueda hacer para escapar. Los leones marinos también viven fuera del agua, pasando largos periodos en tierra. Ellos tampoco son muy hábiles, pero no dudarán en atacar a un pingüino si tienen la oportunidad. Música Gracias a su vasta población entre sus colonias, estos adorables animales en blanco y negro tienen un alto nivel de supervivencia a pesar de estos ataques y han logrado prosperar en el hábitat de su elección. Música Zorro Ártico Música Música El zorro ártico no le teme al ser humano y a menudo se acerca a las personas por curiosidad, aunque ha sido cazado por su piel por muchos años. Música Y es precisamente su piel lo que hace al zorro ártico un cazador tan letal. Música Es nativo de las regiones árticas del hemisferio norte y puede ser visto a lo largo de las áreas de tundra. Música Está bien adaptado para vivir en ambientes gélidos gracias a su gruesa piel que lo aísla del frío. Música El zorro ártico es omnívoro. Música Tiene un gusto particular por los roedores y las aves. Música Estos animales tienen gran éxito en la caza por varias razones. Música Una en particular es su habilidad para mezclarse con su entorno. Música Música Su camuflaje es su arma más avanzada. Música En el verano, cuando la nieve se derrite, el zorro ártico se adapta, perdiendo parte de su pelaje y adquiriendo tonalidades más oscuras. Música Esto le brinda camuflaje entre las salientes rocosas y la tierra que aparecen cuando la nieve y el hielo se derriten con el aumento de la temperatura. Durante los meses más fríos, cuando la tundra está cubierta de hielo y nieve, el zorro está bien camuflado gracias a que su pelaje vuelve a ser blanco brillante. Música Generalmente come cualquier animal pequeño que pueda encontrar, como ratones, liebres y los liminos, que son el plato principal de su dieta. Pero también estará feliz cazando aves si tiene la oportunidad. Música Música Mientras caza, el zorro ártico confía en su increíble oído. Sus grandes orejas están dispuestas hacia adelante, permitiéndole ubicar la posición exacta de cualquier presa. Música Música Las hembras de los zorros llevan la comida hasta sus madrigueras entre las salientes rocosas que hay alrededor, donde sus crías esperan para ser alimentadas. Música Otra cualidad del zorro ártico es la de ser muy previsivo. Música Esconden su comida en sus guaridas o debajo de rocas para consumirlas luego, cuando las oportunidades para cazar sean escasas. Música Pero la comida almacenada no durará todo el invierno. Música Incluso bajo la nieve, la presa del zorro ártico no escapa de sus sentidos. Música Música Una vez detectada, llega la hora de que el zorro emplee su arma más conocida. Salta por el aire y se zambulle, usando el impulso adquirido para romper el hielo y la nieve y capturar la presa escondida. Música Cuando la comida es escasa, el zorro ártico se vuelve carroñero. Música Rastreando animales carnívoros de mayor tamaño, como osos polares, en su hábitat y comiendo las sobras de lo que hayan cazado. Música De nuevo, sus habilidades para el camuflaje combinadas con un gran sentido del peligro, le permiten permanecer lejos del alcance de los osos. Música Esto le garantiza al zorro no convertirse en otro plato en el menú de los osos. Música Al vivir en condiciones tan duras, el zorro ártico es un gran sobreviviente. Música Se mezcla con su entorno casi sin esfuerzo y usa sus recursos para su beneficio. Y sus extraordinarias armas lo convierten en un excelente sobreviviente en las regiones heladas de la Tierra. Música Oso Polar Música Para las culturas indígenas de la región ártica, los osos polares siempre han sido importantes y referenciados. Pinturas rupestres de hace 1.500 años representan a este animal y se cree que las personas en el Ártico aprendieron a cazar observando al oso polar acechar y matar a su presa. Música Los osos más grandes sobre la Tierra, acaso igualado en tamaño por el Kodiak, los osos polares no tienen rival en la cima de la cadena alimenticia en la región ártica. Están en perfecta sintonía con su entorno, adaptados, equipados con dientes y garras letales y lo más importante, extremadamente bien camuflados. Música Ningún depredador del Ártico es lo suficientemente tonto como para atacar al poderoso oso polar. Más que protección, su pelaje blanco es un arma efectiva para la caza. Le sirve de camuflaje y hace que sorprender a su presa sea sencillo. Música Por debajo hay una gruesa capa de grasa a la cual le sirve de excelente aislamiento contra el frío. Música Mientras otras especies de osos disfrutan de una variedad de fuentes de alimento, además de la carne, el poderoso oso polar tiene una dieta estrictamente carnívora. Música Música Su principal fuente de alimento es la foca, pero también puede cazar otras criaturas usando las mismas tácticas como las morsas. Música El oso polar se esconde de manera tan efectiva que literalmente puede caminar hacia un grupo de morsas y escoger cuál se comerá sin que éstas lo vean acercarse. Música Música El denso pelaje blanco de los osos polar le brinda un estupendo camuflaje en su entorno de hielo y nieve. Música Pero por debajo, su piel es negra para absorber el calor del sol. Música Música Los osos polares nadan entre ellas para cazar. Música Música Siendo un depredador eficiente, la estrategia más usada por el oso polar para cazar es llamada caza inmóvil. Música Música Usando su increíble sentido del olfato, puede localizar hoyos en el hielo que mamíferos acuáticos como la beluga usan para respirar. Música El oso se queda cerca, esperando en silencio. Música Música El oso puede oler el aliento de la beluga cuando sale a respirar. Música Luego la saca del agua y aplasta su cráneo con sus mandíbulas. Música Un oso polar con gusto comparte su comida con otros. Siempre y cuando se acerquen de manera sumisa y pidan una porción educadamente. Música 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 En las regiones árticas de la cima del mundo. Música Leopardo de las nieves Música Aunque es un poco más pequeño que los grandes felinos, un macho adulto puede llegar a pesar hasta 70 años. Música 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 Su largo y grueso pelaje varía de color según la estación, desde gris oscuro hasta un tono más amarillento en el verano. Música El leopardo de las nieves es carnívoro y caza activamente a su presa a pesar de que rara vez es visto. Es un asesino efectivo, capaz de derribar una presa de entre dos y cuatro veces su propio peso como un íbice o un marjor, pero con facilidad mata a otras criaturas más pequeñas como liebres y aves. Música Cualquier animal que se acerque demasiado probablemente termine siendo la escena del leopardo de las nieves sin siquiera saber que sucedió gracias a su gran camuflaje. Música Al cazar, el leopardo de las nieves prefiere emboscar a su presa desde arriba, usando su pelaje y el terreno rocoso para ocultar su avance. Música Si es descubierto, perseguirá a su presa a través de las montañas hasta atraparla y matarla mordiendo su cuello. Música Música El leopardo de las nieves es más activo al amanecer y al atardecer. Son muy reservados y difíciles de ver gracias a su gran camuflaje. Música El color de su pelaje combina tonos de gris y negro en su cuerpo, con manchas en su cabeza, patas y cola. Música Ese patrón de colores le brinda un perfecto camuflaje entre las salientes rocosas y las montañas cubiertas de nieve. Música No es inusual que un leopardo de las nieves arrastre su presa a un lugar seguro antes de comerla, consumiendo todas sus partes comestibles. Música El leopardo de las nieves puede sobrevivir de la caza de un solo animal grande por dos semanas. Música En los meses más cálidos, cuando la nieve y el hielo se han derretido y los bosques al pie de la montaña florecen llenos de vida, el leopardo de las nieves se reubica fácilmente para cazar entre el follaje y los arbustos. Música Gracias al color y los patrones de su pelaje, el leopardo se mantiene grandiosamente camuflado. Música Se mezcla entre las siluetas y sombras de las hojas y ramas, mientras que su pelaje es difícil de distinguir bajo la luz brillante. Música Bien sea en las montañas o en los bosques cercanos, el leopardo de las nieves es increíblemente silencioso, moviéndose con cautela para no alertar alguna presa potencial. Música Revela su presencia en su hábitat a través de su esencia, marcándolo para mantener alejados a otros especímenes del mismo sexo y recibir a los del sexo opuesto. Música Duerme en un lugar diferente casi cada noche porque siempre está en movimiento, lo que lo hace impredecible y difícil de detectar. Música Se estima que su territorio está entre 13 y 36 kilómetros cuadrados, pero al parecer puede cubrir aún más terreno que eso. En un caso, los científicos descubrieron un leopardo de las nieves emigrando a través de 600 kilómetros. Música Por milenios, este magnífico felino fue el rey de las montañas, pero su población está disminuyendo. El tamaño del territorio del leopardo de las nieves continúa reduciéndose debido a la presencia humana y a la ocupación de los pastizales. Música Esto ha ido reduciendo gradualmente la histórica presencia de esta asombrosa especie. Música Defensas salvajes Música El pulpo también puede cambiar de color y desaparecer en medio de su entorno, mientras que también es capaz de entrar en rincones y grietas mucho más pequeños que él mismo. Música La paciente mantis religiosa espera para emboscar su presa mientras que se mezcla perfectamente con su entorno. Música Los pingüinos son blancos fáciles sobre tierra, pero en el agua nadan con velocidad y gracia mientras se vuelven prácticamente invisibles a los depredadores por encima y por debajo de ellos. Música El pelaje del zorro ártico cambia de color según la estación, Música Camuflándose con los colores opacos de las rocas y la tierra en el verano y con el blanco de la nieve en el invierno. Música El oso polar desaparece en el medio del hielo enseguecedor mientras caza en las tundras árticas. Música Y el leopardo de las nieves es una muerte segura para las presas incautas, incapaces de prevenir el ataque gracias al color y a los patrones de su pelaje. Música Los seres humanos se han adaptado para convertirse en la fuerza dominante en el planeta, pero mientras nosotros hemos evolucionado intelectualmente, los animales continúan evolucionando físicamente, lo que les brinda armas muy poderosas en defensas salvajes. Música 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 Música